El actor William Dafoe estará dispuesto a compartir créditos con Joaquin Phoenix para interpretar al Joker. Existen rumores de que Tom Cruise podría aparecer en Doctor Strange 2 como otra versión de Iron Man. Bienvenidos a las Booster News en Booster Geek. Luces, micrófonos... ¡Que comience lo geek! Bueno, como te comenté en el Booster News de la semana pasada, había rumores de que Chetan Smith y Marvel Studios estaban en negociaciones y ahora hay nuevos detalles. El actor publicó recientemente una fotografía del mismo con la máscara de Spider-Man de Tobey Maguire y escribió Estoy tratando de columpiarme, generando miles de likes y comentarios pidiendo por él. Si bien puede tratarse de un guiño a lo que se está hablando, también puede ser una simple oportunidad para viralizarse aún más en las redes sociales. Además, Marvel y Sony aún no tienen programado llevar a live action al personaje de Miles. André Gargoy dio de qué hablar toda esa semana. Resulta que estuvo en un podcast y habló de temas interesantes. Y aquí te los cuento. Resulta que Andrew Garfield estuvo en el podcast Happy, Sad, Confused y en ella mencionó varias cosas. Una de ellas es que el actor se ha abierto a trabajar nuevamente como Spider-Man, tachando su aparición a Wait Home como algo sanador para sí mismo. En cuanto a seguir representando al personaje, estoy totalmente abierto a esa posibilidad. Sería algo único, muy especial y de servicio para el público y el personaje. Del mismo modo, Garfield afirmó que sería una genial idea que su versión de Spider-Man se enfrentara al fandom de Tom Hardy, dejando caer que existe algo divertido, único y extraño que pueden hacer. Pero todavía tienen que resolver algunos temas para llevarlo a cabo. Luego, el actor reveló que le mintió Emma Stone, quien interpretó a Gwen Stacy de Amazing Spider-Man. Emma me mandaba continuamente mensajes de texto preguntándome si estaba la nueva película de Spider-Man. Y yo estaba en plan, no sé de qué estás hablando. Ella solo me respondía, solo dímelo. Yo solo le decía que no lo sabía, no podía decirle nada, era gracioso. Luego ella vio la película y me dijo, eres un idiota. No puedo decírselo a nadie, me lo tomé muy en serio. Además, en el podcast, agregó que la idea de recrear el meme de Poing de Spider-Man fue suya y se agregó para darle un toque extra a las escenas de interacción con los otros actores de Spider-Man. Estábamos tratando de averiguarlo o de señalar. ¿Cómo vamos a hacerlo de señalar de una manera que tenga sentido? Nos llevó un tiempo. Sucedió de forma natural mientras estábamos en la escena diciendo, Peter 1, Peter 2, Peter 3. Pero en realidad recuerdo haber tenido un destello de luz y luego correr al set y decirle a John, lo tengo, me alegré mucho de que eso funcionara. Fue tan divertido, creativo y libre. Y ahora sí, vamos con la noticia de William Dafoe. William Dafoe, a quien se le conoce por interpretar al duende verde en Spider-Man, asegura haber pensado una idea donde podría formar parte de uno de los cómics más importantes de la historia como el némesis de Batman. Hay algo interesante en, por ejemplo, si hubiera un impostor del guasón. Por lo tanto, sería posible no tener a los guasones en duelo, sino un Joker que dice hacerlo contra el verdadero. De esta forma, el actor se puso en el radar para que los directores lo tengan en cuenta para formar parte del proyecto que a él mismo se le ocurrió. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante. Particularmente si tenías al Joker de Joaquin Phoenix y luego tenías a alguien que estaba imitando o imitando lo que él hizo, fantaseaba con eso. Cabe destacar que en los cómics de DC, ya se le dio la idea de tener varios Jokers en Batman 3 Jokers. Así que el plan de William Dafoe no es nada descabellada y esperamos que esto se haga realidad. Se dice que Tom Cruise podría ser una versión alterna de Tony Stark y Iron Man en Doctor Strange 2. Spider-Man No With Home nos trajo el multiverso, básicamente la idea de que hay infinitos universos con versiones distintas de cada personaje. Todo parece indicar que seguiremos viendo mucho más del multiverso en la segunda película protagonizada por Doctor Strange. Existen fuertes rumores que tienen en shock a los miles de fanáticos. Será la presentación de una variante de Iron Man interpretada por Tom Cruise, dejando abierta la gran posibilidad de que Doctor Strange y el multiverso de la locura aparezca una variante de otro universo de Tony Stark y hasta incluso algunos integrantes de X-Men. Como se sabe, durante años han circulado rumores de que Tom Cruise fue considerado en primera instancia para interpretar a Iron Man, pero el papel quedó con Robert Downey Jr. Sin embargo, con la excusa del multiverso, es posible que finalmente lo veamos actuando con una versión alternativa del personaje. También se dice que Marvel quiere que Ben Affleck mueva encarnada a Daredevil en dicha película. El rumor viene de Big Screen Leaks, quien tiene una buena reputación con filtraciones relacionadas con Marvel. Según la cuenta, el estudio contactó al equipo de Affleck a finales de 2021 con las intenciones de que repita su papel como una variante de Matt Murdock. El objetivo de Marvel será repetir el efecto causado por la aparición de tres variantes de Spider-Man. Por razones más que obvias, me pidieron que guardara el secreto, pero Marvel se aproximó a Affleck para hacer un cameo de Daredevil. Enviaron los contratos preliminares a su equipo, aunque no se aseguró de que le llegase algo de todo esto. Hay que tener en cuenta de que esto me enteré en octubre o noviembre, así que podría haber pasado cualquier cosa desde entonces. Sin embargo, no escuché nada al respecto, concluyó. Pero solo nos toca esperar hasta que haya más novedades o noticias sobre esto. Además, John Krasinski podría tener un cameo en la segunda entrega de Doctor Strange como Mr. Fantástico. Desde hace ya muchos meses, años incluso, Marvel Studios está desarrollando la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Una adaptación dentro del MCU que está dirigida por John Watts y que aún no tiene ni protagonistas ni fecha de estreno. Pero un nuevo rumor apunta que el Mr. Fantástico podría ser un cameo en Doctor Strange 2, encarnado ni más ni menos que por John Krasinski. Aunque no ha habido confirmación alguna por parte del actor o de Marvel Studios de que lo haya contactado para el papel de Red Richards. La información de Illuminarity señala que realizaría una aparición como una variante de Mr. Fantástico. Además, el medio señala que John ya habrá rodado sus escenas para la película que verá la luz en mayo de este mismo año. Uno de los rostros que muy probablemente deberíamos tener en nuestras pantallas en la serie de las Top Fuzz para HBO ha sido revelado. Stump Reed será la encargada de interpretar a Riley, tal y como confirma a Deadline. ¡Espérate! ¡Espérate! Se trata de un personaje que quizás sea desconocido para unos cuantos, pero es vital en la vida de Ellie. Es que la protagonista de las dos entregas de Naughty Dog vivió como se infectaba del corriceps con la que fue su mejor amiga. La joven ha sido el participante habitual de las series Euphoria. No se olviden de seguirme en mi página de streaming YesYes y sigan todas las redes del universo Wuzzer. Yo soy YesYes, suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. No se olviden de seguirme en manos.